Sí, seguramente, gracias a Dios, cuando nos acompañó gran parte del torneo, no hemos podido seguir, porque bueno, la inclemencia del tiempo nos ha dado un golpe con... y cuidar la integridad de los jugadores, ese es el tema, así que bueno, intentemos a ver si para un poco y si los jugadores quieren seguir, porque ellos siempre quieren terminar, siempre velando la seguridad de ellos. Así que bueno, la verdad que desde ayer hasta hace un ratito, impresionante la cantidad de gente que nos ha acompañado, los jugadores que se han portado impresionantemente, viene un día fantástico el día de ayer donde han podido vivir el deporte, la verdad que muy contento. ¿Cuánta gente hubo en el polideportivo en este fin de semana? No, no tengo ni idea, pero muchísima gente, pero muchísima, la verdad que ya se acordaron las fiestas de las patronales, con tanta cantidad de gente que uno veía dentro del predio, dentro de las dos hectáreas que teníamos, estaba lleno en casi toda su totalidad, así que bueno, el éxito del deporte, en este caso lo que es el volei, es una gran familia a la que, bueno, todos se suman y quieren participar, así que está muy bueno el evento. Ya es un sello distintivo de cada mes de enero este torneo de Beach Volley, ¿no? Digo, ¿se puede seguir creciendo o con esta cantidad ustedes dicen, bueno, esto es lo que podemos atender, lo que podemos cobijar? Mira, hoy tratamos de llegar a todas las expectativas que nosotros estamos buscando, creo que 64, 66 equipos que han participado, es un techo importantísimo, siempre se puede crecer, pero bueno, hay que ir agregando otra cancha, son un tiempo que tenemos que agregarle a este torneo tan importante que tenemos, así que bueno, digo, siempre tenemos la gran dificultad de seguir creciendo, siempre uno quiere seguir avanzando en esto y bueno, brindarle algo más al deporte, en una localidad tan chiquita como nuestra, poder hacer un torneo tan importante como este, a nosotros no podemos encontrarlo. ¿Fuera del torneo de Beach Volley, después la gente utiliza las canchas? Sí, 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 lo que es en la época estival, todos los tres meses los chicos de la localidad participan, juegan, arman pequeños torneos, es dinámico la movida que tienen esas dos canchas, así que pues yo te digo, hoy por hoy no solamente porque este gran torneo que nosotros llevamos adelante, sino que también se utiliza los tres meses que es verano, y en el gobierno, bueno, siempre están los que siempre están jugando, practicando, porque es el deporte que aman, que juegan. Bien, la última, esto también genera un movimiento económico importante en la localidad, ¿no? Bares que funcionan, comedores, despensas, la misma gente aquí del polideportivo. Sí, la verdad, eso también es otra de las cosas que nos pone muy contentos, porque bueno, hemos visto una gran movida dentro de la localidad, donde muchísimos han salido a buscar a los negocios de la localidad, sabemos que estamos en una situación económica del país muy difícil, donde a veces no pueden llegar a comprar las cosas que nosotros tenemos dentro del buffet, más allá de que no son claras, que son accesibles, pero bueno, cuando vienen las familias se hace mucho más. Y bueno, la movida que se generó dentro de la localidad también nos pone muy contentos, porque bueno, para eso trabajamos, para que tenga una movida deportiva y que la parte comercial también tenga su posibilidad de vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!